Otros temas, la Dirección de Medio Ambiente de la Gobernación ha decomisado más de dos centenares de ejemplares de especies silvestres que iban a ser comercializados. Pechones, tenemos que hacernos cargo de ellos, alimentarlos hasta que los animales salen de riesgo porque se pueden morir. Pretendían comercializar las aves y animales decomisados por la Dirección de Medio Ambiente de la Gobernación, que realizó un operativo la madrugada de este jueves. Los animales silvestres no son mascotas, entonces nosotros perjudicamos al hacer la extracción de estos animales. Se recomienda no comprar, no fomentar esta actividad. Hemos decomisado a más de doscientos animalitos, más de doscientos loritos, estas son cotorras, son aún pichones. Y hemos decomisado hoy en la mañana a través de información que obtuvimos de redes sociales que estaban a la venta tortugas y un tatú. Pausa en Telepaís, aguárdenos cuando retornemos.